Por su defensa, con una sola voz del mundo del toro, la tauromaquia y la fiesta nacional, especialmente importantes en nuestra ciudad, gracias a las ventas y a la Feria de San Isidro, el Ayuntamiento de Madrid distingue a la Fundación Toro de Lidia con la Medalla de Madrid. Una estirpe que ha seleccionado durante cientos de años un animal, el toro bravo, que además de ser la imagen más reconocida de España en cualquier punto del planeta, es uno de los tesoros genéticos de nuestro patrimonio. El regalo cultural de España a la humanidad. La distinción, don Victorino Martín García, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Gracias.